Actividad 1. Papás ya deben de tener hecho este margen azul con regla. Al niño le vamos a indicar que va a ser su margen iniciando con el tache 2 puntos hasta tener 5 veces los puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a empezar con la grafía de los números del 1 al 10. Este contenido ya lo habíamos visto en preescolar y hoy lo vamos a reforzar. Comenzamos en los 2 puntos. 1, 2, 3, 4. Ahora nos vamos a ir ayudando del cuadriculado del cuaderno. Vean cómo ese cuadriculado es el que me va guiando para tener una mejor escritura. 5 igual, el 5 desde aquí y hacemos la pancita. El 6 comienza en esta esquina y damos la vuelta. 7. Igual nos ayudamos con la cuadrícula. Vean que aquí no debe de salir este palito. El palito queda al ras de la que habíamos hecho antes. El 8 lo vamos a comenzar a hacer con 2 círculos. 9. Es importante decirle al niño que el círculo debe de abarcar todo el cuadrito. Y terminamos con el número 10. 5 veces por favor. 10. Es importante decirle al niño que el círculo debe de abarcar todo el cuadrícula.